¡Buenas! Bienvenidos a Maker Manía. Hoy vamos a hacer un juego que nos servirá para repasar conceptos listos en clase. Ya tenemos hecha la estructura de nuestro Conecta. Como veis, tenemos las dos filas en las cuales irán los diferentes términos que vayamos a utilizar. Ya hemos terminado nuestro proyecto de Conecta. Lo que hemos hecho ahora ha sido añadir cada uno de los términos que vamos a relacionar. Así que vamos a probar. Muy bien, esperamos que con esto podáis repasar un montón de contenidos de una manera divertida. ¡Adiós! Nos vemos en el siguiente proyecto Maker Manía.